¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En el caso de hoy toca compartir con ustedes cómo podemos crear un índice automático en Word que es demasiado sencillo. Quiero compartirlo con ustedes para que lo pongan en práctica. En el caso de ustedes, van a ingresar a la aplicación de Word, ¿sale? Entonces yo igual lo voy a hacer, voy a entrar, vamos a esperar a que cargue y esto lo tengo ya, lo había hecho como ejemplo. Voy a abrirlo en el caso de ustedes, van a abrir el documento en blanco o su documento donde ustedes tengan que hacer su índice, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a abrir este documento previamente hecho, ¿sale? Que no tiene formato, no tiene nada, simplemente es para ahorrar tiempo, ¿sale? Entonces en esta página vamos a dar cross enter hasta llegar a la página siguiente ¿sale? Aquí vamos a deducir un poquito el zoom para que puedan observar qué es lo que estoy haciendo. Vamos a dar aquí enters, ¿sale? Hasta que más o menos vamos a tratar de darle formato a este documento, ¿sale? ¿Sale? Entonces vamos a ver ya en la parte de índice, vamos a darle un formato, ¿vale? Vamos a darle a real, negritas y le voy a dar un número de 16 y lo vamos a centrar, ¿vale? Entonces ahí está. En este caso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer o lo que tenemos que saber es cuándo es tema y cuándo es subtema, ¿sale? Nuestro documento, cómo es, cómo es un tema y cómo es un subtema, ¿de acuerdo? Entonces el tema obviamente es el primero que vamos a tener que se llama contaminación y para ello vamos a darle un formato de título 1, ¿sale? Todo lo que es temas se van a título 1 y todos los que son subtemas se van a ir a título 2, ¿verdad? Si tenemos un subtema del subtema, entonces tendríamos un título 3, ¿de acuerdo? Una vez aclarado esto, nos vamos al primero que sería título 1, ¿sale? Y si dan cuenta, nos da aquí un formato automático. Nosotros podemos cambiar esto, nos venimos aquí a negrita, a arial, ¿sale? Y ahí lo podemos dejar, podemos centrarlo, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿sale? Entonces aquí lo voy a dejar así, este el siguiente es un subtema, entonces como dije en su principio, este va a ser título 2, entonces lo vamos a dejar, ¿sale? En este caso negritas y nuevamente en arial, ¿sale? El otro es tema, le vamos a dar título 1, negritas y arial, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta llegar al final, en este caso es subtema. Una vez hecho esto, ¿sale? Obviamente, pues yo no tengo ninguna información, simplemente es un ejemplo, ¿sale? Vamos a imaginar que están ahí todos ellos, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes tengan ya en un documento real, pues van a estar dispersos sus temas en la página correspondiente. En este caso vamos a hacer el ejemplo así, de esta manera, ¿sí? Que están en la página 2 y en la página 3, ¿sale? En este caso, para que yo se dan cuenta, aquí no hay ningún número, aquí sí tengo los números, pero en la parte de índice no hay número, ¿sale? Aquí de rápido, para ello necesitamos irnos o damos sobre clic, ¿sale? Sí, vamos a palomear esto donde dice primera página diferente en encabezado y pie de página, ¿sale? Si yo lo desactivo, me aparecerá el número 1 ahí, ¿sale? Si se dan cuenta, ya apareció el número 1 ahí. Así es cuando nosotros insertamos un número de página, nos va a aparecer de manera automática. Así, ¿sale? Pero, por lo general, lo que son las primeras páginas donde va el producción, objetivo e índice, no llevan, por lo general, números o llevan números romanos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a palomear aquí para que no aparezca el número de página y siga la secuencia en las páginas siguientes, ¿sale? Y ahí está, se dan cuenta, ya se quitó el número 1, pero continuamos con el 2 y con el número 3, ¿sale? Nos damos doble clic en la parte de nuestro ajá de índice donde queremos que aparezca nuestro índice. Nos vamos a ir donde dice referencias, en la cinta de referencias, ¿sale? Y en la sección de tabla de contenido, vamos a abrirla. Vamos aquí donde dice los formatos, cómo queremos que aparezcan nuestros temas, ¿sí? Aquí voy a elegir el primero, ustedes pueden elegir el que deseen, yo voy a elegir este, ¿sí? Y se dan cuenta que aparece el nombre de contenido, lo voy a quitar, no me pueden ser exómetros, no pasa nada si lo quitamos. Lo que quiero es que aparezca este, ¿de acuerdo? Aquí se dan cuenta, se movió cuando posee el índice, vamos a ponerlo aquí verificado, ahí está, ¿sí? Y automáticamente, como su nombre lo indica, aparece el índice, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo aquí, perdón, el tema 1 como contaminación y su tema número 1.1, a lo mejor lo cambio. Y digo que ahora es, no sé, contaminación en México, ¿sale? Entonces, ya hice una modificación, ya edité, y a lo mejor toda mi información del subtema número 2 ya no está solamente en esa página, sino que ahora me abarca otra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer esto, vamos a hacer más cambios, ¿sí? Vamos a imaginar que está así, ¿sí? Vamos a dar por los enteres hasta que llegue a otra página. Ahí está, ya tengo otra página más. Entonces, aquí el primer tema se llama contaminación, aquí lo vemos, esta contaminación, pero el subtema yo le hice un cambio, le puse contaminación en México. Aquí no me lo ha hecho, no lo ha cambiado, entonces, para ello vamos a irnos aquí. Damos un clic dentro de mi contenido y aquí dice actualizar tabla en este menú. Vamos a dar clic nuevamente ahí. Aparece este mensaje donde me dice, si yo quiero actualizar solo los números de página, eso solamente si he cambiado mis temas de posición de lugar de página a mi tema, entonces vamos a ir aquí donde dice actualizar toda la tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo ahorita, actualizar toda la tabla. Estén atentos, aquí va a cambiar, ¿sale? Cómo hice la edición aquí, ¿de acuerdo? También los números de página van a cambiar, ¿sale? Ojo, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Cambia automáticamente ya mis temas, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que les estoy enseñando a que ustedes lo hagan. Es muy sencillo y es muy útil cuando estemos trabajando en un documento o que nos pidan y que se vea mejor, ¿de acuerdo? Bueno, nada, es todo lo que les quería compartir. Suscríbanse, denle like, compartan, chale para que este contenido llegue a más personas que podamos ayudar. Gracias por el apoyo. Este canal es pequeño, apenas va iniciando, pero voy a seguir adelante con más contenido de este tipo. Hasta el próximo video.